Una cosita, hay que sacarle el lado de provecho de marketing de esta histórica, bueno, sí, participación suya. Los favoritos dos, ¿cuándo? Pues papi, ayer tenía el ingeniero y el productor del disco, que a lo mejor está viendo el video, estaba ya, estaba metiendo, dándole los últimos toques. Se supone que hoy me entreguen el producto final, pero el producto final es que yo lo tengo que escuchar y si escucha un par de cosas afuera, volvemos al laboratorio otra vez hasta que quede bien. Pero ya es un hecho de que ya yo terminé el disco, ya no, ya estamos, no es que vamos a parar de grabar porque ahora seguimos terminando la parte dos, porque es un disco que lleva dos partes porque en verdad colabore con el género completo, ¿entiendes? No se me quedó nadie, yo colabore con todo el mundo y pues los que no pudieron ir en la primera parte, no quiere decir que la segunda parte va a estar más mala que la primera porque está muy bien balanceada. Sí. Repartimos los nombres para cuando salga la segunda parte, sea interesante al fanático de consumirla porque vas a ver grandes nombres también en la segunda parte, pero ya lo tenemos en las manos, yo me voy a dedicar a escucharlo esta semana, lo voy a escuchar en un buen equipo de sonido, en un radio malo, en audífono, en un carro, lo voy a escuchar hasta en la bicicleta si tiene sonido y después me voy a dar cuenta. Cuando llegue a este buen oído que me gusta, que es lo mejor que yo tengo, y estemos ready, pues si Dios quiere estamos para la calle en septiembre. Bueno, señores, bueno.